¿Sos un escritor de terror? En alguna medida soy un escritor de terror, porque me gusta escribir género, pero también me gusta el realismo. Lo que pasa es que generan tanto ciencia ficción, fantástico, sobrenatural y terror. De niño ya escribía, y escribía obviamente cuentos fantásticos y de terror, que era lo que me gustaba consumir, sobre todo Bradbury, Quiroga, Cortázar, Sábato y esa clase de cosas. Y cuando estudié letras un poco lo tuve que esconder a eso, tuve que esconder que era fanático de Stephen King porque estaba mal visto. Y hay una idea tonta de que lo que vende mucho, lo que es bestseller y lo que lee muchas personas es necesariamente malo. Yo doy clases de escritura y es el mejor trabajo que pude haber tenido. Yo digo que enseño a leer, no sé si se puede enseñar a escribir, porque hay algo del entusiasmo. Cuando yo veo que un alumno me trae un cuento nuevo todas las semanas, sí, digo, bueno, pero esto no lo puedo enseñar. Se pone y escribe, lee un montón y tiene ese fuego. Y ese fuego no se puede enseñar. Pero sí a leer a los demás, con la esperanza de que leyendo a los demás ellos aprendan a leerse a sí mismos como si fueran otro.